Reivindicamos que la escuela tiene que ser inclusiva, que no puede echar a nadie y que todos los niños y todas las niñas tienen derecho a aprender a vivir juntos y a estar juntos. Y eso es lo que estamos reivindicando, que las escuelas hagan las transformaciones que tengan que hacerse hasta que no haya ningún niño o ninguna niña que sobre en esas escuelas. ¿Cuál es la realidad del problema de España? Bueno, la realidad es que hay todavía muchos niños y muchas niñas que son expulsados de las escuelas, muchos otros que no son explícitamente expulsados, pero sí que lo pasan muy mal en ellas porque no se respetan sus ritmos, sus formas de vida, sus culturas y las escuelas tienen que cambiar, están obligadas a cambiar. La educación inclusiva es un derecho humano fundamental reconocido por la ONU y reconocido también por nuestro país, por nuestro Estado, a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también a través de la propia LONLOE, que dice que es un derecho del alumnado, pero no se cumple, se vulnera. Y estamos aquí para decir alto y claro que eso tiene que cambiar.